Hola, aquí su amigo Estreo traiéndoles un video, el día de hoy 18 de septiembre ha salido el DLC de Shovel Knight en el cual vamos a poder jugar como Plague Knight, se llama Plague of Shadows, ya lo han de haber visto ahí anunciado, bueno ahora se va a poder jugar eso, se desbloquea el modo reto como pueden estar viendo en la pantalla, en lo que son pues retos, vaya la redundancia y así, bueno hay algo curioso en cuanto a eso, para poder jugarlo tienes que estar en la versión 2.0 del juego y hay diferentes formas de actualizarlo, así que pueden checar en la página de Yacht Club de como actualizarlo, y otra cosa curiosa, a mi al momento de jugarlo me aparecía el Shovel Knight normal, se supone que te dice que para poder jugar como con el Plague Knight tienes que haberlo acabado anteriormente, y aquí como ven en partida ya hasta tengo el New Game Plus, para poderlo desbloquear por así decirlo, si les pasa esto mismo que a mi, en la página de Yacht Club, o les voy a estar poniendo una imagen en la pantalla, hay una forma para desbloquearlo desde la pantalla de título, que era dejar presionado el botón ataque en la pantalla del título, luego que más este, si no me mal recuerdo, presionar arriba, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda y soltar el botón y ya se desbloquea, así de simple, bueno yo fui Estrellado y nos vemos hasta la próxima, chao.